¿Qué es lo que pasa? ¡Dios mío! ¡Grim! ¡Nada! ¡Aquí arriba! ¡Grim! ¡Has escapado! ¡Qué! ¡No han podido conmigo! ¡Qué maldita! ¡Tienes compañía! ¡Vinorosa! ¡Ríndete! Ni lo soñéis, ternos. ¡Van las armas! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Sube ahí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Van los comandantes! ¡Ah! ¡Aquí! 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 ¡Bajad y matadla de una puta vez! ¡Ahí viene el sacerdote de besos! ¡Oye, madre! ¡Vas a morir! ¡Ah! 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 ¡No puedes hacer cambiar! ¡Me voy a matar! ¡No puedo matar! ¡Suscríbete al canal! ¡Lara! ¡Estás viva! Más o menos. ¿Dónde están los demás? Todavía están encerrados dentro, pero sé dónde. Sube e iremos juntos a rescatarlos. ¡No puedo llegar ahí desde aquí! ¡Ah! ¡Maldita sea! Bueno, tienen un sistema montado para transportar mercancías. Igual puedes usarlo para venir por el otro lado. ¡Vale! ¡Voy para allá! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!